Con más de 45.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, Estados Unidos ha alcanzado un nuevo récord diario de contagios. Esto ha puesto en alerta a las autoridades federales y estatales, que ya han empezado a considerar otras estrategias para frenar la propagación del coronavirus en el país. California, Texas, Arizona y Florida son los estados en los que más han crecido las cifras de contagios en los últimos días. Preocupan especialmente Florida con casi 9.000 nuevas infecciones, casi doblando el récord de hace dos días cuando fueron más de 5.500, y Texas, que este viernes ha registrado cerca de 6.000 nuevos casos. El gobernador de este estado ha ordenado el cierre obligatorio de bares. Su homólogo en Florida ha prohibido que se sirvan bebidas alcohólicas en estos locales, además de nuevas restricciones a otros negocios, que ambos mandatarios consideran que están vinculados al resurgimiento del virus. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos estudia cambiar de estrategia. Según el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, esto consistiría en realizar una sola prueba sobre las muestras de un conjunto de personas y hacerlas individuales solo si se confirma que en el grupo hay un positivo. La situación de los contagios es especialmente alarmante entre los jóvenes de California, donde en las últimas 24 horas se han registrado casi 5.000 nuevos casos. Hasta el miércoles, el 56% de las personas diagnosticadas con coronavirus tenían entre 18 y 49 años. Esta cifra ha aumentado bruscamente en las últimas semanas. El balance general eleva los contagios a casi 2,5 millones. En cuanto a las muertes, el total es de 124.978, después de que se sumaran 574 en las últimas 24 horas. Además, se han añadido al cómputo los 1.854 fallecimientos probables en Nueva Jersey.